Robert Pershing Wadlow nació en Olten, Illinois, Estados Unidos, el 22 de febrero de 1918. Fue el hombre más alto de la historia según el libro Guinness de los Records. Fue conocido también como Olten Giant, traducido como el gigante de Olten. Tenía una altura de 2.72 metros y un peso de 222 kilogramos cuando falleció a los 22 años. Su gran tamaño y su continuo crecimiento durante la edad adulta estaba provocado por una hipertrofia de la glándula pituitaria. No dejó de crecer hasta su muerte, por lo que se cree que de haber vivido más, es posible que hubiese alcanzado una altura mayor. El mayor de cinco hermanos e hijo de Adie Johnson y Harold Wadlow nació con un peso de 3.8 kilogramos y una estatura normal. Sin embargo, Robert pronto empezó a crecer de una forma descomunal. Tan rápido crecimiento empezó a llamar la atención ya que con seis meses alcanzó los 14 kilogramos, el doble que un bebé normal a esa edad. Al año ya alcanzaba los 20 kilogramos y seis meses más tarde 30 kilogramos. Cuando tenía dos años medía un metro de estatura. A los cinco años alcanzó una altura de un metro 70 centímetros. Cuando entró a la primaria tenía que usar ropa de talla adolescente y se le habilitó un pupitre especial. A los ocho años medía un metro con 84 centímetros y a los 13 años dos metros con 13 centímetros. A los nueve años podía levantar a su padre y a los 14 era ya el boy scout más alto del mundo con dos metros 24 centímetros, con un promedio de crecimiento de 10 centímetros por año desde su nacimiento. A esa edad usaba calzado del número 25 estadounidense. Su pie descalzo estaba en un promedio cercano a los 50 centímetros. El tamaño comenzó a darle problemas. Necesitaba férulas para poder andar y había perdido sensibilidad en las extremidades. A pesar de estas dificultades, Guadlón nunca usó una silla de ruedas ni muletas. El 27 de junio de 1940, 18 días antes de morir, fue medido por los doctores Charles y Cyril McBride de la Universidad Washington en San Luis, dando una altura de 2 metros 72 centímetros. En esas fechas era ya una celebridad en Estados Unidos, habiéndose popularizado durante 1936 en la gira con el Circo Ringling y su gira promocional en 1938 con la Interco. Continuó viajando y realizando apariciones públicas, aunque en ropa de calle. Su calzado era provisto de forma gratuita por zapaterías para las que servía de publicidad. El 6 de julio de 1940, mientras participaba en el Festival Maniste en National Forest, una mala pisada le lastimó el tobillo, provocándose una ampolla que causó una infección. Fue hospitalizado y los médicos lo trataron con una transfusión de sangre y con cirugía de emergencia. Pero su situación empeoró y el 15 de julio de 1940 murió mientras dormía a la edad de 22 años. La causa de su muerte fue atribuida a una sepsis producto de la infección. Más de 30.000 personas acudieron a su funeral el 19 de julio. El ataúd medía 3 metros de largo, pesaba media tonelada y requirió de 12 hombres para ser llevado a hombros. Fue enterrado en una cripta de cemento sólido en el cementerio superior de Oulten en Illinois, Estados Unidos. Se cree que la familia de Wadlow quería asegurarse de que su cuerpo no fuese profanado ni robado tras su muerte. ¿Ya conocías la tumba del hombre más alto del mundo? Déjanos tu comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!